Música Ahí está el paisano nuevamente vendiendo Vamos a grabarlo A ver que nos Nos comenta Vamos a hacerle Compañía un rato Para que ustedes también vean En los productos que traen Y ojalá Se interesen y puedan venir a apoyarlo Y nos estamos esperando Que nos desce Más por el luz verde Para poder Como pueden ver Acá es la Arizona Avenida Esta es la Galveston Y esta es la Arizona Avenida Estamos aquí en la pura esquina Vamos a ver Vamos a ver Este amigo ya lleva como 4 sopaeros Aquí en la mano Vamos a ver Vamos a ver si Vamos a ver Que nos Que nos comenta nuestro amigo Hasta la semana pasada Quedé de regresar A grabarle un poquito de video Pero La neta La base Y me raje Pues aquí estamos ya Vamos a visitar El paisano ¿Cómo está el paisano? Ya regresé Mire La semana pasada Le saquea el calor Yo le tomo 210 Sí, va a estar bueno Como que Todo el tipo de gente La semana pasada Vino un gas que se llevó 4 o 5 Y luego vino otra vez Yo he visto Yo he visto Que muchas mujeres Se llevan de este Mire Las señoras Que están trabajando La yardita En su casa El patio Sí, hay mujeres También Hay mujeres grandes Sí, verdad Les gusta mucho Esos Esos También se le venden Sí Este es lo que viene Diciendo esto Ahora traigo Ah, he comprado Una traída Ahora traigo de esto Ahora sí viene Bien surtido ¿Verdad? Ahora viene Surtido Ya sabes Mis amigos Aquí ¿A qué hora Se instala usted Jefe Aquí? No, pues Yo me vine a la gente Como viene ¿Cómo está? ¿Sí? Ahí viene Un poquito Un poquito Se levanta La gente al menudo ¿Verdad? Este está bonito Este está bonito Y trae varios Para que la gente Que quiera venir Aquí ha estado ¿Qué? Viernes Sábado Ayer no vine Pero sábado y domingo Sábado y domingo Sí Ok Como por ejemplo Estos en cuántos los tiene Para que la gente vaya viendo Que se anime a venir No, no, no Ya estando aquí Ya estando aquí Se arreglan ¿Verdad? Sí Barato Como la carne de gato Así les dije La vez pasada La gente agarraba cura Con eso Yo me llevé Uno parecido Parecido a este Un poquito más Más cortito De la parte De la copa Sí Aquí ya la gente Hace trato Si se llevan Tres, cuatro Diferentes Ya se arregla Aquí con usted ¿Cuánto tiempo Tiene vendiendo Vendiendo sombreros Usted? No, no Pues ya Yo estoy Yo Siempre 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 Se ha dedicado A la Pero me dice Que usted Usted es de Guanajuato ¿Verdad? Y recorría Recorría todos los saltos De Jalisco Repartiendo la Sombreros de palma Frescos Cómodos Y económicos Para que vengan A apoyar Acá al paisano Que se la rifa Todos los fines De semana Por aquí En la ciudad De Chandler En la esquina De De la Blaststone Y la Arizona Avenida Yo la semana pasada Querer de venir A hacerle un video Y la neta Le saqué al sol Porque era bien tarde Estábamos Ese día estuvimos Como a 112 Estuvimos a 112 Y ya no quise salir De la casa En cuanto llegué Que iba por la Por la cámara Según yo Y no Ya no se hizo Pero miren Esto es para la gente Que le gusta La El campo La charrería Este no es Es tipo charro Pero lo utilizan Más como para Para el trabajo La gente Que le gusta Trabajar En el campo Miren Como estos Estos de copa larga Para que le cubra Todos los hombros El cuello Cuando está trabajando Y no le pegue el sol Tiene esta huarache Es hora Miren nomás Nuestros amigos De Sinaloa Que le gustan Estos cruzados Ay, ay, ay Ya andan aquí Tumbando El puesto Solo usted sabe Como acomoda aquí A ver Aquí ya le tumbé Este Miren Por aquí lo tenía Ahorita Este si le sabe Hasta que hora Se va a ir El día de hoy Como que piensa Más o menos Se está retirando Más o menos Hoy Sabadito Como a las 2 3 de la tarde Sí Por mañana Estoy todos los días Órale No, pues vamos a A las 9 Hasta que Ahora Va a estar calientito Para que la gente Que quiera venir A agarrar un sombrero Aproveche Antes de que nuestro amigo Se vaya Aquí nos está enseñando Una fotografía Que lo están haciendo Él es su papá Haciendo los sombreros Miren Artesanía mexicana Así es que Son los negocios Que siempre hemos dicho Hay que apoyar bastante Porque La verdad Vale la pena Que consumamos Los Los productos De nuestra De nuestra gente Especialmente Cuando sabemos que Hay mucho trabajo detrás Y hay mucha gente Muchas familias Viviendo De lo que es Esta Esta artesanía Entonces aprovechen Mis amigos Los esperamos Aquí en la calle Arizona Avenida Y la Galveston Aquí hasta las 3, 4 de la tarde Según como esté La venta El día de hoy Para que se animen A venir Por aquí Nuestro amigo Los va a estar esperando Para que compren Sus sombreros baratos El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy